Errar de Frenaflo, errar de Frenaflo, errar de Frenaflo, Flo, 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 errar de Frenaflo, no te gusta, vete al Chori. ¿Qué carajos? ¿Está sonando un teléfono? Creo que viene de ahí adentro, de la fábrica. Por aquí no veo a nadie, por acá tampoco, y creo que no van a atender. ¿Debería yo de atender este? ¿Tal vez sea mi destino entrar y descubrir esa misteriosa llamada? Nah, no creo. Bueno, me voy a seguir con lo mío. Errar de Frenaflo, errar de Frenaflo. Ok, la curiosidad me está matando, no puedo. Tengo que ir, tengo que ir. Ok, ¿cómo funciona esto? A ver. Ah, sí, le doy el botón. Hola, aló, ¿quién es? Eh, sí, esta es la empresa que ayuda a los jugadores que tienen dudas en el juego. ¿Debería de decirle que simplemente soy un jugador random que estaba pasando y le contesté porque me dio curiosidad? Nah, mejor lo jodo. Eh, sí, señor. Mi nombre es Oscar y soy su operadora a disposición. Por favor, dígame, ¿cuál es su problema para ver si puedo ayudarlo? Eh, sí, señor. Bueno, eh, lo llamo porque resulta que ayer por la noche se me metió algo a la casa y, bueno, creo que ha estado muy agresivo y, bueno, creo que se comió a mi perro. A su perro, eh. ¿Y qué es ese coso siendo más específico? Ah, bueno, la verdad no sé cómo describirlo, pero sí le tomé una foto. Ahora mismo se lo estaré mostrando en pantalla. Es un monstruo bastante feo, la verdad, y con solo pensarlo me da escalofríos. Demonios, qué cosa más horrible. Jesucristo bendito, ¿cómo pudiste haber creado tal semejante monstruo? Bueno, señor, por favor, ¿me podría decir cómo me puedo quitar esto de encima? ¿Yo qué voy a saber, amigo? Llámanos a Animal Planet para que se encarguen de ese bicho. ¿No se supone que ustedes se encargan de ayudar con los problemas que tienen los jugadores? Verga, tienes razón. Bueno, señor, eh, es muy fácil. Eh, lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer, joven? Ah, señor, antes de que yo le diga las indicaciones, por favor, necesito que se calme. Pero, joven, estoy calmado. Pese a que tenga un monstruo detrás. Señor, le dije que tiene que calmarse. Por favor, no me hable con ese tono. Eh, joven, creo que usted le subió mucho el volumen a la cosa esta, eh, porque yo estoy muy calmado. Señor, mire, hagamos lo siguiente. Llámeme cuando esté calmado, ¿ok? Aterisco le cuelga. Bueno, problema deshecho. Ahora voy a continuar con lo mío. Error de Fena Flow, error de Fena Flow, error de Fena Flow, 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 flow. Se le informa a los empleados que si salen antes del horario, estimado, serán mal vistos por administración. Vaya, como si me importara, ¿sabes? Si se atreve a poner un pie fuera de las instalaciones sin haber cumplido su horario, serán castrados brutalmente con una cuchara. Eh, pensando lo mejor, creo que sí voy a volver. Bueno, voy a contestar la siguiente llamada. Aterisco contesta. Aló, sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Eh, hola, eh, yo soy de nuevo, eh, tengo el mismo problema. Ah, no me diga. Nunca me lo hubiera imaginado, de verdad. O sea, pensé que le había caído un meteorito en la casa, menos tener ese mismo problema que me comentó antes. A ver, denme contexto de lo que pasó mientras le colgué. Digo, digo, de, 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 cuando... Bueno, usted me entiende. Eh, bueno, joven, el monstruo, pues, ahora, eh, se comió a la vecina y creo que está poniendo huevos en la casa. La verdad no sé qué hacer. Bueno, señor, tranquilo, yo tengo una solución. Usted, tranquilo, usted quédese ahí y yo me voy a encargar. Eh, joven, ¿se puede saber qué va a hacer? Eh, ya le digo, señor. Bueno, listo. El ataque nuclear llegará en exactamente seis minutos, así que, bueno, señor, tiene exactamente ese tiempo para salir de ahí o tendrá una muerte muy horrible y que va a sufrir bastante. Espera, ¿qué dijiste? Eh, ¿qué parte no entendió? ¿La que va a morir en terrible sufrimiento o que van a caer bombas nucleares en su casa? ¡Chingada madre con ustedes! ¡Terrible servicio! ¡Epa, señor! ¡Contrólese, eh! Yo le estoy solucionando su problema. No es mi culpa que no sea la solución que esperaba. Yo le doy una solución, pero nunca dije que fuera correcta, apropiada y moralmente correcta. Con mucho gusto le cuelgo. ¡Demonios! Esta gente sí es muy malagradecida hoy en día. Bueno, contestemos la siguiente llamada. Eh, hola, sí, aquí, eh, eh, Oscar, su, bueno, ¿en qué puedo ayudarle, carajo? Eh, hola, mi nombre es Pedro y, bueno, quiero presentar una queja ante su superior, ya que qué días quise que me ayudaran y, bueno, no recibí ayuda ninguna. De hecho, lo que me hicieron fue perder una pierna. ¿Una pierna? A ver, señor, por favor, ¿me podría explicar cómo ocurrió eso? Pues estaba en joda con mis amigos y, bueno, pregunté a esta empresa si con la fruta control podría subir mi barco y luego flotar con él épicamente. Y me dijeron que sí, pero nunca me dijeron que había la consecuencia de que estrellarme contra el mar y explotar y, bueno, así perdí la pierna. Mmm, interesante, interesante. Tal vez lo pruebe algún día. ¿Qué dijo? Eh, no, no, nada, señor. Eh, bueno, eh, entonces, ¿quiere que lo comunique con mi superior? Sí, me encantaría, muchas gracias. A ver en qué botón le doy, creo que aquí es para llamar al supervisor. Oye tú, yo no haría eso si fuera tú. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Soy Fernando y soy el, bueno, el que arregla la maquinaria de aquí. Eh, mucho gusto, Fernando, mi nombre es Oscar. Eh, sí, sé que no te llamas Oscar. El Oscar que estaba aquí ya se fue al otro barrio. ¿Al otro barrio? Eh, ¿a qué te refieres con que se fue al otro barrio? Y sí, no me llamó Oscar, me llamó Lau, pero tampoco quería revelar mi nombre. Bueno, Lau, permíteme contarte lo que pasó. Eh, ¿vas a hablar o te vas a quedar ahí quieto como tonto? Eh, es que se me olvidó qué le pasó al Oscar. Ah, no sé por qué lo esperaba. Bueno, tengo que llamar al supervisor, el señor está esperando. Ah, sí, yo no haría eso si fuera tú. Mira, yo estaba en tu puesto hace unos días y bueno, te contaré qué pasó. Hola, soy Fernando y bueno, hoy seré su recepcionista. Por favor, dígame cuál es su problema. ¡Oh, Dios mío! ¡El supervisor! ¡Corran! Malditos empleados, les voy a enseñar a servirme el café de mejor manera. Por favor, señor, ignore esos disparos que se están huyendo de fondo. Solo es el supervisor que está haciendo un desmadre de nuevo porque no le sirvieron su capuchino como quería. Fernando, ¿seguro que no te fumaste unos porros antes de venir? No, no estoy exagerando, bro. Créeme, de verdad eso pasó. Entonces, ¿no me comunico con el supervisor? Pues si no quieres que te partan las piernas, los brazos, la cara y te arranque los dientes y te los hagan comer, pues no, no lo llames. Eh, tampoco suena tan mal esa tortura, ¿eh? Ese es solo el primer nivel, bro. El supervisor, cuando está muy, pero muy molesto, agarra a las personas, las amarra a una silla y los obliga a ver todas las películas de Crepúsculo. Jesucristo bendito, ese tipo está enfermo. Creo que mejor no lo llamo. Se le informa a los empleados que su jornada de trabajo ha llegado a su fin. Pueden retirarse de sus hogares, descansar para mañana, su próximo horario. Ah, mira, ya terminamos por fin. Oye, Lau, ¿qué tal si vuelves mañana? Tal vez, eh, tengas un buen lugar aquí. Mmm, no lo sé, amigo. Tengo estudios, entrenamientos, farmeo... ¡Qué chingados! ¡Sí, jalo! ¡Suscríbete al canal!